buenas noches alejandra qué gusto qué placer bienvenida a la casa de los del cuarto no sé si conocía de la existencia de nosotros sí 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 había escuchado eso no soy de mucha de mucha televisión y si no soy de mucha televisión sólo de programas de crímenes y el primer programa que viene exclusiva esto que quede grabado por favor y es un placer y muchas gracias también no gracias a usted para indignarse hoy sábado cuando la gente verdad quizás está adornando su casa ya porque ya mañana es primero de diciembre ya mañana feliz navidad muchas gracias alejandra de donde 28 acabo de cumplir hace poco como este mundo desde el entretenimiento y del only fans y todo eso fíjate que primero que todo ganas bien si le mete sazón a que a que pere 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 ahí donde voy como pere me pere me cómo meterle sazón bueno en mi caso yo soy de las personas a mí me gustan ambos sexos entonces soy de las personas que me gusta que usted usted de rey de cerdo que yo no podría dejar de desaprovechar probar una mujer ahí si nos parece muy bonita eso estamos de acuerdo nosotros entonces me tocó pero entonces te va bien ganas bien pero yo llevo cuatro años vas aprendiendo de todo un poco se te van las amistades hay pros y contras que pasó en el momento cuando o sea tomar la decisión y se puede abrir una página para mi contenido venderlo y contenido explícito de las primeras que pasa en ese momento quien se pone en contra quienes se van yendo la familia amigos y los cercanos porque al final les da pena de que en redes sociales uno lo ven ahí todo abierto y metiéndose algo interesante profunda no se preocupe si hay gente que raro que se mete cosas también las personas las personas y perdón lo que lo diga porque en este ámbito como tengo cuatro años las personas más pique y las personas más fufis son las más enfermas el mer te están hablando no 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 espéreme entonces usted está hablando de estratos sociales de bien altos muy 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 bueno aclarando no todo la mitad la mitad de parar cuando cuando tienen la capacidad de tenerlo todo después se cansan y ya no hayan que hacer me ha sucedido bien humilde aquí que tiene only yo te voy a decir yo soy las que tienen y soy bien caliente pero tengo mis mis límites hay personas que no tienen límites y yo sí puedo decir que lo tengo algún algún enamorado super fan ha intentado quizás hasta acercarse físicamente con usted o el día a día de la oficina lo decía es lo de la oficina es lo que siempre tengo que aclarar porque yo vendo contenido pero siempre dicen cuánto para estar con usted mi amor yo doy todo mañana ya estaba con usted mañana la saco de la vida y así como bebé yo gano gasto yo gano igual que vos más no es rico cuántas 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 o cuántos detalles le han llegado a fíjate que yo siempre no me da miedo yo soy soy mamá soy mamá entonces soy bien miedosa no de mi dirección me usan los depósitos si es otro depósito ya tienes que mantenerme nos encanta que nos dan transfusión un poquito curioso un poquito curioso que tengo el celular me acaban de depositar el aguinaldo vaya depósito vamos a ver qué cuesta la suscripción no fíjate que en eso es que para ver para verme soy bien accesible no sí pero 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 imagino que en oliv hay unas 15 dólares 15 dólares estamos hablando que usted lo puede pagar son los dos días que voy a dejar de comer se va a chupar y gasta más de 15 dólares 50 100 dólares y está apoyando una fundación una buena una buena causa la economía de nuestra vida si alguien le ha dicho alejandra tú voy a pagar solo porque platiques conmigo solo porque conversemos fíjate que yo en sí yo soy muy a mí me encanta platicar y a mí me escriben como con problemas de ya vi cómo me gusta hablar yo los dejo fluir no es como que me quisieran más que todo es que me invitan a salir o cositas así pero ya me llaman las entonces no yo hablar si me gusta ser psicóloga escuchar se ha desahogado alguna persona yo porque no soy no soy como se dice esa palabra de avaricia vara yo yo cobrar hasta por hablar con eso es cierto a mí me han pedido consejos a la mujer de que como la con que pueden hacer de cómo ponerla como excitarle y todo y ahí estoy yo de consejera gratis yo voy a cobrar pensando los pobres muchachos que invierten no pero es cierto hay contenido navideño yo siempre tengo contenido siempre para cualquier época no para cualquier época de los hombres siempre están en su época quizás ahí hay quizás hay alguna chica que lo esté pensando que diga será que abro mi página será que no está esa disyuntiva que le podría usted aconsejar a esa dama si te lo digo como yo como persona que llevo cuatro años que soy mamá porque ya me relaciono más yo soy mi mi papel de redes sociales de mí es muy diferente a mi persona y yo le voy a ahora lo que yo veo porque en redes sociales ahorita ganamos nos va bien pero estamos bien pendejas de la mente porque porque la hora sólo vemos vernos bonitas y sexys y sabrosas pero mentalmente vos hablas con una mujer ay si yo sirvo soy emprendedora pero si se nos va a un fans que no hay nada no sabe son empoderadas vamos activando los dobles cuidado que se puede terminar eso cuidado no porque si es la realidad y eso es lo que yo pienso al final o sea yo llevo cuatro años y yo es porque ahorita yo ya me cansé de estar enseñando la cosita así porque si hay un momento no no es que yo ya tengo y más me ha costado ahorita que quise salir la vida es como no no perra vas a seguir enseñando vamos tú puedes tú puedes tu pueblo te necesita entonces ahora te has levantado te has levantado alguna vez alejandra y has dicho toda la miércoles no 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 miles de veces miles de veces pero al final tengo una niña que ella es el amor de mi vida y ella es la que yo yo siempre me preguntan que qué ejemplo le voy a dar cuando ella no lo sabe ya tiene ocho años no lo sabe pero sé el amor que yo todo tiene que ver yo también digo de que las que tenemos conozco muchas de bonnie y la siempre es casi la misma historia no tuvieron papá fueron sexualizadas desde pequeñas también es un problemita entonces uno fue a terapia entonces ahí vas aprendiendo de que al final no siempre te va a gustar esto en los sentidos ya más personales mentales como digo entonces al final yo puedo decirte si ganas muy bien te va a ir muy bien pero no es para siempre no es algo de que siento de que a la gente le vaya a gustar más cuando ya vaya creciendo y vaya teniendo una visión diferente después pueden ser que está en la sección de madurita sexys mira cómo pasa sufriendo mía califa mira que se casa no se casa la quieren no la quieren no entonces es que la realidad en la realidad de todo la del ser humano de la mujer más que todo y vos te quieres casar a no yo me quiero casar imagínate cómo voy a hacer que me van a no las personas con las que yo ha hecho contenido son parejas mías no son personas que yo vaya a la zumba marumba la cosita exclusiva y cual es la que yo siempre digo y me puedo parar yo he visto muchas mujeres hasta casadas y todo que son más zorritas que uno que tiene y cuando hay una y cuando no van a decir aquí allá no antes de tener ni antes de tener un infancia era un poco zorrita hasta que empecé a entender a saber de los vibradores no para que voy a hacer un hombre que me vaya a chingar mi casa y que después no lo pueda ni sacar no ya que el tipo de cuando hay un tipo de featuring con otro elemento le pasa algo ahí no porque si está pero él también se está exponiendo y se está mostrando y más si es como yo que no me den idea no me den idea porque ya tenemos idea ya tenemos ideas de que tienes que cobrar por por esos consejos como psicóloga sí pero no 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 alguna de tus parejas te ha dicho no sabes que no 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 yo le daba una y como soy de los dos sexos a una amiga si le pagaba porque yo sabía que no hay los hombres ustedes son bien fáciles no nos están valorando hombres no no si usted sale en un vídeo con 30 por ciento no 40 no no el 30 está bien el 30 está bien pero que o sea cuando le has propuesto a una de tus parejas mira mi amor vamos a hacer contenido no de un solo bebé para el trabajo ya ya sabes solo no te ponen pero sí le dice tal vez él se hace famoso va y después lo buscan mira yo aquí voy a contar algo exclusiva solo con ella solo con ella yo tengo un pequeño error en mi vida que yo soy bien buena vibra bien amor paz pero cuando yo bebo cuando yo bebo o sea cuando estoy despechada y bebo se jodió la bicicleta entonces hay una cuestión con todos los que he grabado siempre nos grabamos que no se le vea la cara pero cuando estamos en el momento siempre lo grabo que se mire verdad como venga cuando estoy enojada y borracha y no me contestan como me caló el vídeo en twitter y pero camarógrafo ahí se fue vida le ha pasado dos veces que he metido a problemas a personas se fue viril pero me siento orgullosa verdad no lo pero es que quien nos manda pero por qué porque no es que me enoja entonces no me vas a contestar como perro que lo miren chupando cositas yo no me enojaría no 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 los hombres casi no se enojan más bien consiguen mujeres porque les gusta pero si estás con alguien y ese alguien en realidad no te prendió no te puso horny te puso no haces contenido con él no 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 ha pasado un montón ha tenido un culo que me encantaba pero tenía muy chiquito que rico soy de mí no me va a estar hablando a mí no me va a estar criticando delante de mi pueblo hondureño porque es que no se ve estético en el vídeo no se ve en el vídeo ahorita ahorita que acaba de decir eso ahorita que acaba de decir eso gracias a dios que existe la ropa en uno de estos cuerpecitos si no tiene que ver el cuerpo es que lo que yo quiero que se vea como más o menos así que yo tenía uno pero que se nota que va a los bultos a buscar a mí los flacos son los mejores para grabar los flacos porque dijo así de más o menos está flaquito mi perrito si el muchacho no vive largo no se hace contenido si tiene algún algo que se pueda grabar que se vea sexy sin yo no más que todo también me gusta que siempre a veces no tiene que ser siempre penetración o sea tiene que ser algo erótico que se vea sexy que den ganas de entonces contar que tenga algún atributo su brazo venoso algo no sacarle provecho porque yo le voy a aprovechar cualquier cosa entonces con tal que tenga algo si va a preguntar al no y bien que nosotros en el grupo de chat de whatsapp que tenemos del grupo de ella escuchado que hay uno por ahí que vende más contenido porque los piecitos de una mascarilla y todo allá por allá pero paso de la depiladora pero con todo pero de la cara va que contenidos de más piecitos manito ya piden cosita más extraña más exótica fíjate que de lo que yo ofrezco y lo que ofrezco es todo mi cuerpo y mis pies y es lo que siempre me piden o sea no hay no hay como un catálogo no no tengo en sí a mí me piden mucho personalizado pero es que yo no tengo tiempo fíjate en lo que es lo más raro que te han pedido chuparme el dedo gordo del pie a decir a le ha de ser para chuparse del pie el dedo del pie lo que menos se fijaba el elemento que no le preocupaba cuánto cuánto ha ganado un día más bueno fue como de seis mil cinco mil dólares ahorita me desnudo no ya salí fracasado con eso que salió conmigo solo zoom tienen que hacerle aquí no vengas pistola que no dispara aquí solo verba y cinco mil dólares sí pero como te digo más que todo cuando empecé cuando estaba con alguien vendía vídeo o sea cuando le metes a la si yo estoy mucho en la página y me dedico a estar o el amor o la bebé y van mandando vídeos y vendiéndolos así sí pero ahora me he dedicado más que sólo yo como que me tomo fotos en el espejo y si la gente como y alguien te ha dicho no mire ve no hoy no quiero nada solo quiero ahí le mandé para los aguinaldos así para las invitan me mandan para el cafecito me mandan mil dos mil empiras mil quinientos así como como 20 20 20 pero bueno es válido es válido es bueno es bueno de honduras o hay más gente que yo tengo solo gente de aquí o sea como te digo si yo le metiera más pasión creo que yo ya estuviera yo ya tuviera mis que no sé que ya tuviera mi negocio pero no me enfoco en otras cuestiones también ahorita bueno para que vean ustedes como el mundo del only fans y esta persona genera pues ya nos está interesando la verdad vamos a ir a revisar no a para yo peca suscribirnos a suscribir también alejandra alejandra no le ha pagado alejandra qué gusto qué placer que ha estado aquí con nosotros la verdad espero que haya sentido cómoda pues nosotros tratamos de tener esa mentalidad abierta como dice no y gracias por contarnos tus cosas pues y por haber venido y no y esperamos es más esperamos una segunda entrevista esto se quedó corto nosotros que traigan y el contenido navideño nos va a traer verdad se compromete a la campanita viene calendario para el 2025 no por ahorita no hay calendario todo está saliendo ahí natural a lo que salga orgánica orgánica bueno vamos a la pausa comercial y bueno fuerte el aplauso para alejandra que nos vemos el día de hoy que hay una próxima una próxima vamos a la próxima